Hoy vengo como presidente de la Fundación Servir, esta fundación que hemos gestado junto a todo un cuerpo maravilloso de voluntarios desde hace más de un año, consecuencia de la crisis sanitaria. Y en esta oportunidad, debido a reconocer y conocer desde adentro el arduo trabajo de Susana, que es la titular de este merendero y este comedor, que es Susana Bejarano, una excelente persona, una excelente trabajadora, es que desde la Fundación hemos dispuesto a poder colaborar todos los días viernes en la institución in situ para colaborar con todo lo que disponga Susana, su cuerpo de voluntarios, para la cocina, servir a los niños, limpiar o lo que se haga preciso y particularmente yo voy a venir a dar clases de apoyo cada vez que sea necesario en este horario de 10 a 2 de la tarde que voy a estar junto con todos los chicos contribuyendo al merendero. La situación de vulnerabilidad que representa un cuadro delicado que tenemos que hablar de malnutrición o desnutrición que viene también de una falta de alimentación correcta por parte de los hogares, de las familias en situación de vulnerabilidad porque imagínense que hoy todos entramos consecuencia de la crisis económica, la crisis social en una situación de indefensión que representa también una indefensión alimentaria. ¿Y qué representa esto? ¿Qué cuando no le puedes dar de comer a tus hijos? Y en ese sentido el rol que cumple Susana junto a todo su cuerpo de voluntario en este merendero que es Nolasco es extraordinario porque se preocupan por darle lo mejor a los niños y en este sentido es que también se pide la colaboración, ¿no? Acá en carácter de la Fundación Servir pido a toda la ciudadanía que nos está escuchando que pueda acercarse al barrio Las Tipas para conocer el merendero, el trabajo que hace. Es la primera vez que hablo públicamente de las visitas que hacemos, venimos realizando visitas desde hace más de un año y la verdad que es de reconocer el trabajo y el laburo, así que invito a todos los que deseen sumarse a que puedan acercarse, es un comedor que trabaja todos los días y hacen actividades todo el tiempo. Me contaba que hacen talleres bíblicos, enseñan otras disciplinas como danza o deportes y demás, además de la clase de apoyo que se dan. Así que en este sentido, reconocer también al equipo de voluntarios que está trabajando desde la Fundación, Nahuel, Ana María López, Nahuel Soles, Roxana Córdoba, Florencia Lezana, Mauro Ábalos, que me acompañó el día de hoy, trayendo sillas y mesas para poder contribuir. Y esto es importante porque representa la voluntad de toda una ciudadanía que decide salir adelante y que decide colaborar con las instituciones. ¿Vamos a ver a Luis cocinando como se lo conoce? Por supuesto que sí, no saben los ricos que cocinan. Yo cociné desde los ocho años, yo cociné desde los ocho años porque mi mamá trabajaba mucho, entonces ya estaba con las guardias, con los consultorios y demás, porque ella es médica, y como yo siempre fui un gordo engurriento, entonces cocinaba. Así que aprendí desde los ocho y yo voy a estar acá a disposición para lo que precisen. Paso de enseñar Derecho Constitucional en la universidad a dar clases de apoyo acá en el barrio Las Tipas, así que los que quieran venir, fascinados de que puedan estar, y gracias a toda la ciudadanía que colabora, que contribuye, porque somos más los buenos que los malos. Y esto se sale adelante entre todos.